hoy nos quedamos encantados después de esta pandemia estamos hemos salido sin pupucerías negocios para ver cómo salimos adelante pues ya que mis compañeros tienen su familia yo pues mi familia ahí estamos rebuscándonos a ver cómo salimos 7 y media comenzamos nos reunimos 7 y media salimos finalizando de 7 y media a la mañana correcto finalizando 2 y media 3 depende del día como usted verdad si vemos que está más o menos damos con todo si no pues descansamos porque para no estarnos allí rebuscando a veces por gusto y eso es lo que hacemos a diario nuestro trabajo y aquí quedamos rebuscándonos como trillo en los negocios qué tipo de negocio es pan o visitas lo que son los restaurantes su poseería y contrataciones también nosotros estamos a la orden a todo público de todo tipo desde velorio cumpleaños bodas todo entierros y ya hemos ido hasta cómo se llama divorcio es bien complicado porque entre parejas se agarran a dedicarse canciones y nosotros pues tenemos que cantar los que sean piquetes de hormigas y rata de dos patas y pero nosotros las cantamos porque como estamos trabajando nuestro trabajo la cantamos antes suelen un poco raro pero vamos ya hemos ido pero sí caminantes del salvador me espero no voy a marcharme no voy a alejarme no voy a por mantenerme no vence de eso yo por eso yo